¡Suscríbete al canal! Saldrá el último clasificado a los play-offs, que puede ser el último entre los ocho, o puede en caso de Campana trepar algún escaloncito dependiendo de los resultados que se den en algunos otros escenarios. Sabe Campana que el mejor horizonte es terminar séptimo, ¿bien? Porque ya no alcanza a Tito Borges que ayer ganó, le ganó a los Cardenales y de esa manera el equipo borjense ya se aseguró ser sexto. Pero va a comenzar el juego aquí en el Camaiti, todo pronto Jorge, cuando usted quiera, que Michelli ponga a rodar, va a mover Campana, va a tocar barrio, señoras y señores. Usted vive, disfruta y palpita junto a nosotros en la pantalla de CLTV. Rey con Gaspari, Gaspari con Juaco Río en zona de remate, solo Gianfranco, solo Gianfranco, pero Juaco le va a dar, le dio, Silva y el arquero. Bueno, se queda con el intento de Juaco Río, le dije en zona de remate y si se animó no más. Parecía lejano igualmente y se animó el Juaco Ríos. Y ahora buena pelota de Nantes a Gandini en el área, va el cola, marca Dagueros, insiste Gandini, pone el cuerpo, gana la posición, el balón no se va, cayó después Gandini con el topetazo de Dagueros. Tiro de esquina que va a tomar el Chucky Gaspari, ojo con el centro que se puede cerrar, ojo con el centro que se puede cerrar y puede ir al arco. Gaspari centro que se cierra, segundo palo, Silva, creo que se lo dije, a veces adivino, córner. Peligrosísimo tiro de esquina de Gaspari, aprovechando el viento, cerrándose sobre el segundo palo, el manotazo de Silva, con probable trayectoria de gol. Es la segunda de Campana, viene desde lejos, pero tiene efectividad otra vez metiendo la mano el arquero de River. El Chucky que va de la punta al medio, en cara al Chucky va, la pide Gianfranco, Gaspari prefiere a la zurda para la peina que va solo, va como puntero, acomoda y va a centrar, acomodó y se entró. No es bueno el envío, Alcántara al córner, se viene, Campana se viene, tiro libre que va a cobrar el topo Nantes. Viene el centro, cerrado, sale Reyes, arriba el arquero, controla y ya devuelve, rápido para Alan Ramos, pica la pelota y es de arquero a arquero, de compañero de selección. Nantes, Gutiérrez, Gutiérrez, Nantes, Nantes y el centro, pasado, llovido, arriba Reyes. Fácil envío para el arquero que ya devuelve, pica y es brava para García, pica y es brava porque le queda a Gaspari que le da, afuera, afuera el intento, le faltó rosca al remate de Gaspari, el pique lo mató a García, quedó muy mal parado al fondo de River. Pero es la segunda salida rápida de Manuel Reyes para encontrar a la izquierda, primero había sido a Ronaldo Barrios y ahora es a Gaspari, que por izquierda no da ni el segundo para pestañear porque ya define prácticamente de primera, se va algo ancha, ni siquiera le dio para reaccionar inclusive al arquero Manuel Silva. Cruce de Dagueros a Ramos, que buen cambio de frente, Ramos, Gaspari, Gaspari, Ramos, pinta bien, pinta bien, va a la neta del arquero, Silva, 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 era muy bonito gol por el contexto de la jugada, un buen cruce de Dagueros, un tuyemía bárbara de primera de Ramos, Gaspari, el arquero Manuel Silva cortó el cable del gol. Gianfranco con mucho espacio, Rodríguez filtrando, va Gaspari, control del Chucky, remató para arriba, Ramos al medio y Silva, no le pudo dar a Alan Ramos, creo que terminó cerrando Conde en definitiva, lo tuvo Campana nuevamente, aguanteme porque va otra vez Gianfranco, para Alan Ramos, habilitado, va el Correcamino, va Campana, insiste Ramos, frenó, desparramó a Lías Pérez, descargó para Gianfranco, centro de PRI, García que la saca como puede, le queda Gaspari que prepara centro, viene el envío, es bueno, pasado, cargó Ramos, el cabezazo al medio y la pelota va de una punta del área a la otra y la sacó García para el medio, Never, nunca, jamás, le quedó a Juan Corrido, se engancha y remate, no, engancha y pisa el balón ahora Gaspari y el centro, bueno, saca Conde y vuelve a restar Nantes, le queda Gutiérrez, cierra bien Rodríguez, Jonás que remata de lejos afuera. Afuera, afuera y lo tuvo Campana, por una, por dos y hasta mañana me iría a decir por tres. Coincido, sacaron un poco la modorra de lo que nos venía entregando en los últimos minutos el partido con una buena jugada donde Ramos no termina de empujarla, donde Gaspari es partífice de un par de pelotas desde la izquierda hacia la derecha, la pelota pasaba de un lado al otro en el área, aparecía un ping pong y la veía pasar de lado a lado de Manuel Silva en algunas circunstancias, cerrando inclusive los caminos porque en esta campana se acercó y bastante. Cerraba Rey, ataja Reyes, le entra Reyes rápido y largo a Barrios, va solo Barrios, va Ronaldo, lo marca Quiñones, se metió en el área, bailotea Ronaldo, descarga atrás para Joaco Río, le dio de primera Silva, Silva que en sus intervenciones parece siempre que se le va a escapar la pelota. Da esa sensación de que necesita un par de tiempos para contener, nuevamente Reyes sacando rápido y hacia las espaldas del lateral derecho. En marcha el segundo tiempo de Campana 0, River 0, usted lo disfruta, lo palpita junto a nosotros con las cámaras de Leonardo Bocha Hernández y los comentarios de Martín Veiga y de movida tiene tiro libre River Navarroni que le cuento. La orden, va a ir Nantes, apenas fuera, dando en la parte de la red que no suma, el primer tiro al arco de River fue de Nantes al minuto del complemento. Nantes de cabeza para Gandini, el cola que devuelve para Nantes, va a desbordar por derecha y va a centrar, viene el envío, bueno, va la pisaga en el área, está, lo cerraron justo, lo cerraron justo, Ríos pidieron penal, para mí no fue. Porque empieza a jugar más cerca del arco de Reyes, porque en esta le desactivan una chance clara, sin falta, sobre la pisaga, porque el colita Gandini empieza a pivotear y encontrar a Nantes como lanzador, encontrando gente en el área. Va al centro, cerrado, saca la media Navarro, Ríos, ¡tol! ¡Gol! 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 De campana, Joaquín Ríos, vino el centro de Gaspar y cerrado, no la pudo sacar Navarro en la primera línea, bien, Ríos controló y remató, potente, abajo, inatacable para Silva, y a los 9 se abre el marcador, Joaquín Ríos nos dice, campana 1, River 0, Joaquín Ríos, estreno de gol con la camiseta de campana. Una pelota que pica en el área chica, no la terminan de sacar, y Ríos, que ya había tenido dos situaciones de peligro desde afuera del área, desde adentro, no perdona. Para que, inapelable, poner abajo, a la derecha del arquero Silva, para poner la apertura del marcador, había sido más campana a lo largo del partido, más allá de la reacción de River en este segundo tiempo, quizás lo merecía Ríos porque ya había tocado un par de veces la puerta del gol. Gaspar y Amaga, Gaspar y Iván, Valchuky, el centro, Barrio, rebote, no vale nada, fuera de juego, Jorge, offside, Jorge. Gutiérrez y el centro, abierto, muy abierto, con despeina para Nante, en zona de remate, control y remate, desvío, córner. Gaspar y Amaga para un lado, filtro para Barrio, son dos contra uno y pinta bien, solo travieso, va para Felipe, está, 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 está Silva. Silva, se queda con el mano a mano, porque esto puede cambiar la situación de campana, que llega a 12, al igual que 33, bien, y aquí el córner, le hicieron corto, está, offside, no vale el gol de la pisaga, no vale el gol de la pisaga, no vale el gol de la pisaga, toda suya, veiga. Una jugada rápida, sacaron en corto el córner, y más allá de la presión que intenta hacer Gianfranco Rodríguez, levanta en el centro, para que la pisaga, luego de un toque previo, defina abajo del arco. La tengo que revisar, la tengo que revisar, porque es muy rápida la jugada, creo que existía la posición fuera del juego, la derecha del asistente, que está en mejores condiciones. Ahí es imposible acomodar, porque enseguida te traban, Daguero que saca media, Río para el otro lado, Juaco, pegó en el palo, pegó en el horizontal, porque sería octavo. Gaspari, Gaspari, ventaja, pinta bien, Gaspari en el área, está, 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 Silva, le queda a Curbelo, lo erró Rodríguez, lo erró Arquete. Era el gol para Zafar de Universal, Silva con el mano a mano, y después Curbelo la quiso tirar tan, 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 contra el palo que la tira afuera. A mitad de terreno, no pudo Río, carga a la pisaga, sacó a Antunes, ¡Conde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! El pajarraco Sergio Conde en un despeje de Antunes, le quedó a Conde, que remató el arquero Reyes, estaba adelantado, y empata el partido River a los 48, señor amigo televidente, si usted tiene algún tema cardíaco, le recomiendo que estos 120 segundos que nos van a quedar, tome la patillita porque va a ser un fire, 1-1. En definitiva fue 6-2 el final, no hubo más gol. Sacó Silva, es la última, la peinó Conde, la última, la peinó la pisaga, sacó la peina media, van ante, la tiene Nazabal, Nazabal atrás Conde, tiene el arco libre, y no le pegó bien, y se terminó. Han empatado, 1-1, Campana y River, River tuvo la victoria en la última guinda del juego. Campana 1, River 1, Campana se mete en playoff, River ha quedado eliminado. Campana